Mira, 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 cuánto más quiero cruzarlo, va No se mueve tan malea Malamente Así sí Malamente De atrás Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Aunque no esté bonita La noche es un diverso Me hace limpiar Cuánto más quiero cruzarlo, va No se mueve tan malea Malamente Así sí Malamente De atrás Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Aunque no esté bonita La noche es un diverso ¿Cuánto más quiero cruzarlo, va? No se mueve tan malea Malamente Sí sí Malamente De atrás Mira Malamente ¿Cuánto más quiero cruzarlo, va? Malamente Y yo Malamente 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 ¿Cuánto más quiero cruzarlo, va? ¿Cuánto más quiero cruzarlo, va? No se mueve tan malea Malamente Así sí Malamente De atrás Mira Malamente 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 Y yo Malamente Malamente